¿Qué es la presencia de Dios? Es muy lindo de parte de Dios. Para mí que un premio, como tú dices, tú pareces que llevabas una vida muy desordenada en tu pasado y Dios transformó tu vida. Gracias a Dios que no te tocó a ti, Yesenia, ¿verdad? Sino que vino el hombre ya cambiado de antes, ¿no? O sea, que Dios te lo cambió antes, ¿no? Bueno, quizás porque sabía el Señor o sin quizás que tú no ibas a entrar en eso, ¿verdad? De aceptar ese tipo de vida. Y Dios ya parece que había elegido, que había elegido a ti para ser la compañera. Sí, porque también le pedí a Dios que no me dejara casarme con una persona que tuviera hijos. Ok. Y gracias a Dios que él tampoco tiene hijos, yo tampoco tenía. Exactamente. Que solamente... No tenía, ¿eh? Que no tenía. Pero ya. Sí, sí. Entonces, una vez ustedes se casan, ¿verdad? Vienen de este noviazgo tan particular, tan bonito, con tantos detalles. Una vez se casan, ya como matrimonio, ¿qué comienza a complicarse en la vida de ustedes? Bueno... ¿Cuáles son las primeras dificultades que les surgen? O sea, lo primero un poquito para adaptarte. Cuando ella llegó, llegamos del aerosol, llevamos cuatro días. Ella llega y cuando llegamos allá, ella se tira a la cama y comienza a llorar. Yo un poco preocupado, digo, wow, ¿qué le pasa? Llamo a mi madre, no te preocupes, que eso es un poco de nostalgia, eso se le pasa. Digo, wow, porque yo estaba sorprendido, ¿qué te pasa? ¿Y qué? ¿Por qué tú llorabas? Porque es un cambio muy grande, llegar para acá, porque yo decía que yo en Santo Domingo no vivía ni loca. Que yo no... Venía para Santo Domingo, si era de visita, pero a vivir. Ya. Ni loca vivía yo en Santo Domingo. Ya. Y fue un cambio bastante... Quizá la separación de la familia y todo eso. Sí, entonces llegar para acá sin tener a nadie, porque aquí no tengo familias. Y entonces, ¿cómo fue la vida de ustedes a partir de ahí ya casados? ¿Qué cosas se les complicaron a ustedes? Que tú recuerdes. Antes yo quiero decir algo, que cuando llegamos allá, muy importante que vivir en comunidad, que eso es muy importante. Claro. Cuando yo decidí ya casarme, me dice doña Bienba, que era la coordinadora de la iglesia, que yo vivía en comunidad, que iba a ir una guagua llena para allá, que cuántos invitados podía ser yo de gestantes. Mi grupo de oración también, Mensajeros del Amor, que bastante le agradezco también. Y fueron, y con una guagua llena de gente, o sea, de los que los invitaban, los que pudieron ir. Claro, claro. Entonces, cuando llegamos aquí, el párroco Miguel Ángel Marante, él fue de invitado y fue el que nos casó. En vez de los sacerdotes fueron dos sacerdotes que nos casaron, para la gloria de Dios. Qué bueno. Y él nos presentó, cuando tocó el Santo Cristiano Domingo, nos presentó para eso aquí, Yesenia y Rafael, porque ya Rafael es una figura pública aquí en San Miguel de Mano Goyabo. En verdad me dio mucho placer, mucho gusto, como esos gestos, esas cosas. Y ya cuando se comienza a complicarse, ya al año y algo por ahí, lo material fue bastante. Esa fue la dificultad que enfrentaron ustedes. Fue, no como pareja, no enfrentaron dificultades como matrimonio. Gracias a Dios no tuvieron esas decepciones que a veces vienen, que el hombre no es como yo pensaba. Rafael nunca volvió a estar tratando de irse solo a la calle, ni de parranda, ni nada de eso. No, gracias a Dios. El Señor te lo trajo transformado. Gracias a Dios que él es una persona que solamente de su trabajo, a la iglesia y a su casa, y si vamos a salir en familia. Y te cuida y te protege. Bastante. Y si con sus detalles. Si sobrepasas, si todo el mal ahí va, que te tome la patilla, que este, 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 gracias, le doy muchas gracias a Dios. Y entonces, ¿cuál fue la situación económica que tuvieron ustedes, que le causó dificultad eso? Sí, yo soy evanista, entonces el taller ya comenzó a menguar, los trabajos estaban lentes y esas cosas. Pero gracias a papá Dios siempre probé. Fue tan fuerte la situación que un día yo estoy ayudando a hacer que hacer en la casa, son como las dos y algo. Y ella está cocinando lo que Dios nos dio ese día. Claro. Y de repente se va el gas. Y no hay dinero para comprarlo. Pero ninguno, ningún coloradito, como dicen en el campo. Y yo llego, digo, wow, señor. Y yo digo, amigo, no te preocupes, que Dios está con nosotros. Esas son pruebas que hay que superar en el nombre de Jesús. Para no contarle mal a... Un momentito. Antes, esa situación económica, Yesenia, que se presentó con su negocio, con su trabajo, que trajo como consecuencia una estrechez económica difícil. Muchas mujeres reaccionan diferente a eso. Y muchas veces le echan la culpa al marido, comienzan a pelear con él, para echarle en cara que el hombre no está siendo un proveedor como ella esperaba. En el caso tuyo, eso no causó ningún problema. ¿Cómo reaccionaste tú a esta estrechez económica, donde Rafael no podía darte lo que tú quizás estabas acostumbrada a tener? ¿Cómo reaccionaste tú a eso? No, yo gracias a Dios, yo siempre he sido una persona pacífica. O sea, yo, bueno, yo dije, bueno, Señor Jesús, si esto es lo que tú quieres, es verdad que es un poco difícil porque yo no estoy acostumbrada a esto. A veces fuimos a... Un día me dice que vaya al colmado a coger algo fiel, yo le dije, bueno, ve tú, porque yo, esto no va conmigo. No estaba acostumbrada. Yo no estoy acostumbrada a eso. Si tú quieres, tú vas tú, porque yo no. Y eso yo decía, ay, Señor Jesús. Pero esto no creo rosa entre ustedes. No, yo gracias a él nunca le he tomado nada de que, ay, que esto y él... No, tranquila, quieta. Tú tuviste la comprensión suficiente para entender que no era su culpa. Exactamente. Que era una situación que estaba pasando y que no era responsable de eso. Porque eso es lo que pasa a veces en los matrimonios, y sobre todo en las situaciones económicas, que a veces comenzamos a echarnos la culpa, ¿no? Y sobre todo la mujer echa la culpa al hombre de que no está pudiendo ser el proveedor que ella esperaba que fuera. Pero el hombre no tiene la culpa porque el hombre está tratando y luchando, ¿no? Sí. Y esto no debería causar roce entre las parejas. Yo tengo una cosa buena, don Roberto, que ella es como la madre de Dios, don María, que todo lo guardaba en su corazón. Sí, pero ella... Pero estaba siempre en silencio. Pero ella ha dicho que ella no, nunca, ni en su corazón, ni en ninguna parte te echó la culpa de lo que estaba pasando. Yo lo que quiero decir que yo le hablaba, mira, esta, se va a superar esto. Y siempre yo no me decía que no, porque tú no traes ni que nada. Porque, ¿sabes? Si yo conseguía 10 pesos, para la casa iba. Así es. Si conseguía 5, no se iba a despedir, sino para allá iba. Y si iba a dar algo, un familiar, lo que sea, lo que iba a hacer, mira, la dieta. Claro. Fulano, fulano, mi padre, mi madre, como sea. Pero en verdad que siempre todo... ¿Y cómo, cómo, qué tan grave se puso la situación y cómo se solucionó, Rafael? Bueno, tocó fondo, fondo, fondo. Ese día que se fue el gas y yo era la dos y pico del día y yo no tenía nada. Y digo, bueno, yo salgo, yo de una segunda planta y salgo y cuando salgo a la calle digo, señor, ¿dónde voy? Pues, ¿dónde está la red? ¿A la izquierda o a la derecha? Y yo, sí, me dijo, a la derecha. Y yo fui caminando a casa de un familiar, que me voy a reservar el nombre. Claro. Y ahí me tenían ya, y conté un poco la situación, no dije, deme, sino ya yo a expresarme, la verdad ya sabía que es lo que faltaba. Y ahí llevé dos fundas de comida y me dieron también dinero y eché el gas y todo iba fluyendo. Y así duró un tiempo y yo llegaba a casa de dos días mías, que me voy a estar en el nombre, que Dios la bendiga. Y hay muchas familias también en mi hijo. Y yo le contaba ese tiempo, pero nunca le pedí, ni que sea, deme una gota de azúcar ni de sal, sino, dime, ¿cómo está yendo? Y digo yo, bueno, la cosa está bien, pero después, y a donde le iba acertando y ahí, gracias a papá Dios, todo fluía como Dios quiera. Dios proveyó. Sí, siempre. Pero en ningún momento la situación difícil, económica, hizo daño a su relación como pareja. No. Por lo contrario, ¿lo unió más? Sí, porque yo le doy muchas gracias a Dios, porque él también, la familia de él, eso a mí me ha gustado, porque son unas familias que son muy unidas y siempre nos han dado la mano en esos momentos difíciles. Para mí yo lo digo difíciles. Claro, que son situaciones que son económicas, son materiales, pero en este mundo necesitamos las cosas materiales para poder vivir también, ¿no? Pero lo importante es que eso en ningún momento les hizo daño a ustedes y es una pena porque hay matrimonios que se han destruido por asuntos económicos, por situaciones de crisis. ¿Sabes qué, Robert? Yo le doy muchas gracias a mi madre, en familia completa, pero más especial a mi madre. Mi madre siempre me dice, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Ay, yo siento pena por ella, porque ella viene de una familia no tan, sino clase media, siempre tenía todo ahí, pero en mi casa cuando yo la despensa llena, la de veras llena, pero siempre el papá Dios no daba a veces las tres papas y las meriendas también. Digo, no se preocupen, me dice, ay, pero me siento mal con ella porque digo, no se preocupe, mami, que Dios proveerá y gracias a Dios ya los trabajos van fluyendo, la cosa va más o menos y van como papá Dios quiera. Solamente digo, señor, ayúdame a pasar la prueba que en ti, en tu nombre nos glorificaremos. Así es. La gloria de Dios. Así es. Sí, porque tiene que dar gracias porque yo también digo que yo no soy de estas mujeres que tienen a los hombres que dame esto y que dame el otro y dame y dame y dame. Yo tranquila. Tú eres prudente de acuerdo a los ingresos que hay, sabemos que podemos pedir o solicitar algo, ¿no? Claro, porque yo no lo puedo decir a Edith que, mira, dame tanto para yo ir al salón sabiendo la situación que hay en el bar. Claro, si no hay para el gas no debe haber para el salón tampoco, ¿verdad? Sí, sí. Y hay mujeres que no entienden esa parte, ¿no? Pero lo peor es cuando las situaciones económicas estas situaciones que a veces pasa el esposo sobre todo que se queda sin trabajo que es triste cuando esto causa un roce entre la pareja y cuando en lugar de apoyar al marido como tú decías, o sea, tú entiendes cuál es la situación, no es su culpa, en lugar de apoyarlo y de compartir con él y luchar juntos, comienzan a echarle la culpa y comienzan a echarle en cara que él no es capaz de proveerle lo que es su necesidad. Le voy a decir, cuando dice la palabra de Dios que no llegue al anochecer que tú no te conformas con tu amigo, tu hermano, con tu pareja, pasó o no, se le pasó ayer, pero yo me recuerdo que tuvimos una dificultad una mañana y yo me fui al trabajo y todavía estando un poco ahí, digo, oye, que no llegue a la hora de acostarnos y estamos con esas cosas y que estamos medio guapitos, pero nada, entonces, en ese entonces nuestra niña, Lu María, la más pequeña, ella estaba sentada en una silla, cosa, una silla plástica, ¿no? Y yo siempre vivía con el cuidado y nos cuidamos un poquito y llega ella y se cae, se parte, ¡guau! Yo cuando veo la niña gritando, digo, ¿qué pasó? Que la boca llena de sangre y todo, yo, después de pedir perdón al señor, yo dije en la pared así fuerte, digo, ¡guau, señor! Y ahí me hizo ver el señor que cuando tú le das un poquito de, te le abro un poquito de tu vida, de tu vida matrimonial, sea como ser espiritual al enemigo, él entra y hace de lo que quiere, entonces digo, en verdad, señor, que cuando, como tú dices tus palabras, no dejes que llegue la noche sin estar, sin arreglarte con tu amigo o tu hermano, en este caso era con mi esposa y yo ahí, no me referí directamente a ella, pero en verdad, yo sentí que por esa dificultad quizás mi niña tuvo eso, pero si no, quizás no hubiese sido por eso, quizás no nos hubiésemos unido, que tuvimos que llamar a cierto socorro para socorrer, yo pensaba que se se rompieron los dientes, pero gracias a Dios nada más se cortó aquí en la barbita, yo pienso que Dios nunca, Dios no actúa como el hombre, y Dios nunca va a permitir que tu niña se golpee por algo que tú hayas hecho, como castigo para algo que tú hayas hecho, Dios no es un Dios de castigo, y por tanto, ese accidente que tuvo tu niña, eso fue un accidente, ahora, Dios si permite a veces esas cosas para que entonces se logren objetivos mejores, como es el caso exactamente, ya se olvidó todo, ya fue una armonía, no fue un castigo de Dios, pero Dios aprovecha esa situación, se vale de esa situación, para ponerte a reflexionar sobre la importancia de ustedes, no permitir que el enojo, como dice la palabra de Dios, llegue hasta el otro día, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre tu enojo, buscando al Señor de que nos reconciliemos, porque mientras más tiempo dura el enojo, más difícil es la reconciliación, lo que tú nos resuelves esta noche, mañana va a ser más difícil, y si deja pasar el tiempo, ya vamos a tener que buscar a otros que nos ayuden a reconciliarnos, de eso se trata, vamos a hacer una pausa con el permiso de ustedes, para continuar con esta hermosa conversación, ¿les parece? Gracias, y el permiso de ustedes amigos, regresamos seguido. ¿Cómo va la libertad de este banco? ¿Cómo va el aporte? ¿Cómo va los ingresos? ¿Cómo va los ahorros para prepararte para el matrimonio? Y yo digo, mami, que no me diga, digo, solamente hay 300 pesos, faltando 7 meses para la boda, 300 pesos. ¿Qué? No me digas, no, no, tranquila, yo provee.